Muy buenas a todos. Este vídeo es para denunciar una vez más la impunidad del FC Barcelona, para mantener siempre en la crítica lo que pasa con este equipo corrupto y delincuencial. Este fin de semana hemos visto imágenes que han salido recientemente de cómo el árbitro Díaz de Mera hablaba con el entrenador del Valladolid, Petzolano, diciéndole, oye, no peguéis fuerte, no quiero eso, que sean faltitas solo. O sea, explicándole, diciéndole, imponiéndole al entrenador del Real Valladolid cómo tenía que jugar el equipo vallisoletano. Le faltó entrar al vestuario y dar la táctica a Díaz de Mera. Hemos visto también en diferentes sitios webs y cuentas, por ejemplo, muy buenas como las de Don Amancio, donde nos daban estadísticas sobre el tema de las tarjetas amarillas, que, como bien sabéis, es la nueva manera de arbitrar del CTA la gota china continuamente. No penaltis claros, no rojas que no son, porque está el VAR y te lo puede tirar abajo, y es muy cantoso hoy en día. Entonces, vamos a permisividad del juego del rival, no sacar tarjetas, las faltas o jugadas divididas siempre a favor del rival. Cuando las hace el Madrid, tarjeta. Cuando la entrada es dura del rival, no hay tarjeta y tal. Veíamos a Don Amancio, que lo hablábamos ayer, el Real Madrid, los rivales del Real Madrid le han hecho 59 faltas. Bueno, que se hayan pitado, porque sin pitar hay un montón de ellas, el doble. Y lo sabemos todos. 59 faltas le han hecho al Real Madrid y solo le han sacado dos tarjetas al rival. Cuando el FC Barcelona, en un número prácticamente idéntico, en 56 faltas, le han sacado 13 amarillas. Pero, repito, tenemos además ya abiertamente un árbitro diciéndole lo que tiene que hacer al entrenador del equipo rival del Barça. Y después, medios de comunicación, algunos periodistas, los de siempre, los de la cuerda barcelonista, justificando esta manera de proceder y, poco menos no, riéndose de quienes opinan lo contrario y dicen que esto es una vergüenza y que no es normal. Pero esto es la consecuencia de 30 años de corrupción deportiva. Es así. Se han instalado en eso el club, por supuesto, y todo lo que rodea a ese club. Que encima van, oye, cacareando la excelencia. Y lo de los medios de comunicación ya es brutal. Y después vamos a repasar un par de cosas del chiringuito, porque el señor J. Jordi y la gente en Barcelona siguen erre que erre con lo de Nico Williams, tratando de justificar su propio facaso, el bochorno, la vergüenza, la poca credibilidad de estos voceros de Laporta, que, por cierto, habla hoy y lo que va a hacer es volver a mentirles a los barcelonistas y ampararse en el victimismo. Es que lo estoy viendo. Bueno, pues la culpa de que no se inscribiera o se fichase a Nico Williams es del Atleti Club y del Real Madrid, que son los que no han permitido que se inscribiera el jugador. No es de Laporta y de su junta directiva que no han conseguido entrar en la regla 1-1. No es que tengan al club en la ruina. Eso no es culpa, no. La culpa es del Atleti Club, que es el dueño de los derechos del jugador. En fin, de todo esto vamos a hablar porque es un bochorno continuo en la cara del telespectador o del oyente. Y bueno, mientras se siga consumiendo esto, pues van a seguir en el candelero. Es un bochorno absoluto, es una vergüenza y es una corrupción tremenda en el estamento deportivo y justificada en los medios de comunicación, que encima hacen un debate y se lo pasan muy bien. Dentro vídeo. Dale al play. Bien, habiendo hablado ya en la entradilla de esta distinta vara de medir en el tema de las tarjetas amarillas, de cómo las faltas al Real Madrid, como no le partas la pierna a alguien, no hay manera de que te sancionen. Es que comparar la estadística del Madrid con el Barça es una locura. Seguimos en ese ratio de todos estos años, lo que pasa que ha cambiado la manera de arbitrar. Tenemos aquí estas imágenes, que bueno, lo cojo como capturas, pero se pueden poner, del señor Díaz de Mera diciéndole a Pensolano, oye, ellos protestan mucho. Claro, claro que protestan. Lo aprenden desde la masía. Llevamos años viendo imágenes de todo el coñetero Fútbol Club Barcelona rodeando al árbitro, protestándole, indicándole al mismo tiempo lo que tiene que señalar, presionando. Hemos visto jugadores como Luis Suárez y muchos otros gritarle en la cara al árbitro, acordándose de su familia. También, por supuesto, Xavi, en estos últimos años hemos visto como desde la banda llamándole de todo a los árbitros, también aumentándole a su madre, por ejemplo, y todo este tipo de cosas. O sea, es algo que aprenden desde críos. Igual que el tema de tirarse y todo esto. Hemos visto un montón de imágenes, que no voy a poner aquí porque son críos y no esto, ¿no? Pero esto es algo que se instaló desde la época, sobre todo, de Pep Guardiola. Bueno, pues vistas estas imágenes, donde oye despacito, solo quiero faltitas, solo quiero faltitas, dice el tío. Es vergonzoso, es la impunidad absoluta. No se tapa ni la boca porque, total, ¿para qué? ¿Para qué? Si total sabe que no le va a pasar nada. Al revés, sabe que en el CTA Medina Corleone de Cantalejo y Clos Gómez están encantados con ese discurso y esas imágenes. Seguro, así le va a Díaz de Mera, que irá cada vez más para arriba. Subirá como la espuma. Pero después tenemos medios de comunicación. Vamos a ver aquí un comentario en la cope de Elena Condis y de David Sánchez que, joder, vamos a ver, no seáis mal pensados, hombre. Esto el árbitro lo hace porque es futbolero. Es futbolero. Y aparte es por el bien del Valladolid para que no se quede con dos o tres jugadores menos. Para que no se quede con dos o tres jugadores menos. Es que es acojonante y que joderse. Del partido del otro día donde se ve al árbitro que es Díaz de Mera. Díaz de Mera me suena de árbitro de balonmano. O sea, Domingo Mera era el presidente de Ciudad Real. Domingo Díaz de Mera, el presidente histórico del Villarreal. Del Ciudad Real. Domingo Díaz de Mera. Sí, efectivamente. Decía que el árbitro habla con Pecholano antes de la salida o durante la salida de los equipos al campo en la segunda parte. ¿Y qué es lo que ocurre? Sí, hay que contextualizarlo. Está ganando el Barça en ese momento 3-0 al Real Valladolid. Salen del vestuario y antes de que empiece la segunda parte en la secuencia captada por las cámaras de Movistar se ve como el árbitro Díaz de Mera advierte al entrenador del Valladolid a Pecholano de que no se enciendan con este marcador tan adverso, que eviten faltas duras. En este caso contra el Barça textualmente le dice solo os pido una cosa, sé que ellos tienen muchas protestas, no, quiero que no peguéis, que no peguéis, vale, e insiste que sean faltitas solo. A lo que Pecholano asiente siempre tapándose la boca al entrenador del Valladolid y bueno, lo que se extrae de estas imágenes que el árbitro es futbolero y advierte porque con 3-0 es fácil que te pases de frenada en este caso con el marcador adverso. Muy bien, ¿no? Tu conclusión es que el árbitro es futbolero. Sí. ¿Y la tuya cuál es? La mía que es una vergüenza. Ya lo sabía. Que entre al vestuario a dar las órdenes a los jugadores del Valladolid antes de salir al campo. Que entre al vestuario y que les diga, oye, no deis patadas, no vayáis a lesionar a un jugador del Barcelona. Porque para ti el árbitro es del Barça. No, pero que me debo a que sea del Barça. Que debo al equipo que sea, un árbitro no puede hacer eso. Un árbitro no está para eso. Un árbitro les está diciendo, chicos, habéis mal partido, mejor que lo hagáis con 11 que con 9. Pero les advierte, yo entiendo, 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 perdona. El Valladolid decide lo que quiere hacer. Roberto, yo entiendo que el árbitro le dice a Pecholano esto para evitar que el equipo contrario que el Valladolid pierda a dos o tres jugadores expulsados que no lo hace con ningún tipo de malá. Es mi opinión. De verdad, no conocen la vergüenza. Es la misma manera de proceder que Joan Laporta. Hoy va a salir a hablar y va a reírse una vez más de todo el barcelonismo. Bueno, pues estos periodistas del Barça han cogido ese camino, en mayor o menor medida, contar un relato que saben perfectamente que es mentira, que a lo mejor en un principio les podía dar pudor, pero como ven que no pasa nada y encima es admitido. Por la gran mayoría de la masa del Barça, pues ya les queda bien y encima es que les da prestigio mentir y reírse de la gente así. Mensajes para mononeuronales. Es una cosa tremenda. ¿Qué carajo está haciendo el CSD? El señor presidente del CSD, el señor Uribe. Si esto es una prueba más. Esto es Negreira en estado puro. En estado puro. Por el amor de Dios. Después tenemos lo de Nico Williams y el fracaso absoluto del FC Barcelona en este mercado que es bochornoso. El ridículo que ha hecho Laporta y su junta directiva mintiendo, mintiendo sin poder. En todos los sentidos, ya lo hemos repasado muchas veces, ni regla 1-1, ni acuerdo con Nike, ni todos los jugadores empezando por Haaland, pasando por Kimmich, por yo qué sé, Bernardo Silva, todo Dios que han querido traer y no hay manera. Bueno, el otro día después del partido, Hansi Flick va y le da un abrazo a Nico Williams y tal, porque siguen en esa película. Flick tampoco es tonto, sabe el interés del Barça por el jugador. Es cierto que el jugador ha dicho, es cierto que el jugador ha dicho que se iba a quedar un año más, pero bueno, tiene una cláusula de rescisión. Hasta 2027 el Athletic Club, os aseguro que ha intentado renovarlo y lo va a intentar renovar este año. Veremos lo que pasa. Bien. Además, Uriarte lo vamos a ver ahora. Como dice que, no lo dice abiertamente, pero le encantaría que echase allí toda su carrera. Ya os he dicho que estaban incluso dispuestos a igualarle el sueldo de su hermano, que está en 11 billones y medio de euros brutos, y ampliar ese contrato. Veremos lo que pasa. Pero ellos, aunque han hecho un gran ridículo, Flick sabe lo que hay, va allí, abraza al jugador y demás. Y el presidente del Athletic Club, que lo único que ha hecho durante este verano es pedir respeto y demás, le vuelven a preguntar. Y bueno, es una vez más educado, tiene una follita y demás. Pero oye, ¿es el dueño del jugador? ¿Es el que tiene los derechos del jugador? ¿Es normal que después de haber sido maltratado, literalmente, tanto por el FC Barcelona como el puñetero presidente de la Liga? Que en representación de la Liga, que tiene un socio más, que es el Athletic Club, ¿no? Como son todos los equipos de primera. Está diciendo que otro socio, o sea, el Barça, puede ficharle al jugador y que, vamos, que si hacen lo que tienen que hacer no hay problema, que perfectamente lo van a fichar. Bueno, pues después de haber sido maltratado, bastante bien se ha portado. Y esta vez es la enésima vez que tiene que contestar. Y contesta con la realidad, porque es el presidente del club donde juega el jugador. Porque el Barça ha querido hacer lo suyo y, ahora que no lo es, siguen las mismas. Y sus voceros, lo mismo, después de haber fracasado continuamente. Aquí tenemos las declaraciones de Uriarte, del presidente del Athletic Club, y después de estos locos de la cabeza, porque es que hay que estar mal, hay que estar mal, para seguir el RQR y decir que no, no, no ha venido al Barça por culpa del Athletic Club. Y encima tampoco querían que inscribieran a Olmo. No, señor, lo que han dicho el Athletic Club, no el Madrid, por cierto, no el Madrid, por cierto, que debería haberlo hecho también, en este sentido, yo también opino a eso. Ha dicho, oye, si hay una regla aquí como la que hay, no lo pueden inscribir, es más, John Uriarte llegó a deslizar y yo le doy la razón, habría que cambiar la regla. Primero ver si usted tiene posibilidades, está en la regla, y posibilidades de realmente de inscribirlo. Y ahí, entonces, después poder iniciar movimientos para hacer un fichaje. Porque si usted no tiene las posibilidades, y la Liga lo sabe, y la Liga lo sabe, sin cualquier momento estar en disposición de poder inscribir o no a un jugador, si no se dan esas condiciones, ya no poder ni empezar negociaciones. Y estoy de acuerdo, habría que cambiar la regla para eso. Escuchamos a Uriarte, y después a estos voceros, a estos locos de la colina, sobre todo J. Jordi, y apuntando por detrás, José Álvarez, como que Laporta va a hablar hoy y tiene muchas ganas de decir ciertas cosas. ¡Es lo que faltaba! Amparado en el victimismo, que fuera por ese camino. Acaba de hablar el presidente de la Leti Club, Uriarte espera que Nico se quede toda la vida, y manda un recado a Flick por el abrazo que le dio a Nico. Pues hemos pasado página y ese capítulo está acabado. Bueno, yo creo de Nico, he dejado claro con hechos y con palabras que él quiere seguir aquí. Tiene contrato hasta 2027. ¿Le gustaría que siguiera en el club más allá de 2027? Sí, me encantaría. Ojalá desarrolle toda su carrera con nosotros. Cerca del abrazo de la entrenadora de Flick a Nico Williams, a mí sé que me ha sorprendido al acabar el partido que hubiera ese abrazo. Lo le explicó en rueda de prensa que se debía, que estaba felicitándole por el triunfo en la Euro. Supongo que haría lo mismo con Vivian, aunque no me pareció verlo. Sienten en esa directiva. Yo estoy deseando que lo cuenten. Ha habido muchas presiones desde Bilbao y desde Madrid, pero sobre todo también desde Bilbao, para que el Barça no pudiera inscribir jugadores en la Liga. La presión de Barcelona. Desde Bilbao y Madrid a la Liga. Desde Bilbao y desde Madrid ha habido mucha presión a la Liga para que el Barça no inscribiera jugadores. Muchísima presión, muchísima presión. Sí, sí, sí. No, 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 es que no es una pelea de la Liga. No es una pelea de la Liga. No es tú del Barça y de la Masía, a la que quieres mucho. Y a tú Velasco o Nico Rodríguez hablan de la filosofía de la Liga. Pero no. Es, a mí me parece, la mejor filosofía de toda España. Y a mí, yo admiro la filosofía de la Liga. Son diferentes y son ellos. Sienten los colores. Y a mí me gustaría que mi Barça pasara lo mismo. Yo creo que el Barça admira porque el Athletic Club sí es más que un club. No, no, no. No como otros. No, no, pero da igual. Sí es más que un club. Pero ahora... Es que de verdad... Pero este... No tendrán un familiar, un alma caritativa que le diga que deje de hacer el ridículo porque todo el mundo... Su familia tiene que andar por la calle, joder. Es que de verdad... R que R con lo mismo otra vez. Chapoteando en su fracaso, en su pérdida total de credibilidad después de todo lo que han contado este verano este y el José Álvarez y demás. Y hoy saldrá a la puerta a mentir otra vez y a instalarse en el victimismo seguro. Seguro. Aficionados del FC Barcelona, por si alguno ve esto, os han mentido todo el rato, todos estos años y os van a seguir mintiendo. Os han mentido en el caso Negreira donde sí se ha pagado un vicepresidente de los árbitros para influir en el arbitraje. Ayer salía lo de Núñez, de Lluís Canut, diciendo que sobornó a un árbitro. Las ligas de Tenerife están ahí, son un clar ejemplo, con testimonios de jugadores directos en el tema, donde los intentaron sobornar. Núñez, que acabó sobornando a inspectores de Hacienda y fue condonado por eso. Es que son un montón de pruebas, os han mentido absolutamente en todo. Os han mentido, por supuesto, en las cuentas del Barça, os han mentido en la regla 1-1, os han mentido en que se podía hacer todo esto. Os han mentido, se han reído de vosotros tremendamente, tremendamente. Os han mentido con el tema de las denuncias. Os han mentido. Vamos a denunciar, vamos a pagar el fichaje de Haaland con las denuncias. ¿De qué? Si todo lo que están diciendo los medios de comunicación es verdad y lo que nosotros transmitimos también lo es, a raíz de eso. En todo. Y ahora os van a mentir otra vez. Pues ya está. Es un engaño continuo. El FC Barcelona es una forma de vida para ciertas familias que dominan el FC Barcelona, que lo presiden o que lo gestionan en distintos momentos de la historia del Barça. Ya está. Y a veces, pues en lo deportivo les va mejor o les va peor, pero en los despachos es delincuencial siempre. Y ahí están las pruebas. Y no hay más. No hay más que hablar. Esta es la marcha que llevamos. Y mientras la justicia, o quien rige el deporte en este país, no meta mano, contra esto hay que luchar. Cada liga que gane el Real Madrid vale por cuatro. Esta es la realidad. Y lo vemos un día y otro y otro. Impunidad absoluta. Pero os voy a decir una cosa. No vamos a dejar de denunciarlo. Hoy hay cámaras en todas partes. Hoy los métodos de investigación de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de un juez como es el juez Aguirre, que hay otros también en ese sentido, que realmente los hay. Créedme que los hay. Quizás a lo mejor los que menos, pero los hay. Que se pongan con una causa de estas y quieran ir hacia adelante, tienen pruebas de sobra. Y os lo repito, aunque no os lo creáis, vais a acabar como club en la sala de un juzgado, juzgando todo esto. Eso como mínimo. Después veremos lo que pasa. Pero lo que está claro es que nunca pensasteis que eso sucediera. Y va a suceder. Nos vemos después a la noche en la carta de ajuste y vemos lo que dice este feriante, como sabéis los que estáis aquí en el canal hace tiempo, que digo que Laporta es un feriante del siglo XVI encima de un carromato de paja vendiendo frascos del bálsamo de Fiera Brás. Hoy va a vender unos cuantos frascos más.